Alrededor del 30% de los detenidos por la Policía Municipal otorgan un nombre falso al ser arrestado. Sin embargo, su verdadera identidad se establece a través del sistema DigiScan, conectado a la Plataforma México, según explicó en entrevista para La Crónica, Enrique Cunningham Santana. En lo que va al transcurso del 2013, hemos estado usando el DigiScan para hacer la consulta de todos los asegurados que se han remitido aquí a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en particular aquí a la Comandancia Central. Todo esto, haciendo la consulta a través de los sistemas de Plataforma México, DigiScan, son sistemas de bases de datos criminales que se tienen registros de todo el país. Anteriormente la gente delinquía en algún otro estado y se venía a Baja California. Al momento de nosotros revisarlos en las bases de datos aquí locales, no aparecían incidentes, sin embargo él pudiera tener en algún otro estado del país incidentes por órdenes de aprehensión por cualquier delito que fuera. Ahorita ya con esta herramienta tenemos la posibilidad nosotros de identificarlos y de asegurarlos y remitirlos a las autoridades competentes para el caso. Aquí se pone lo que fue el evento, se hace la captura del evento para que quede en la base de datos a nivel nacional, pero también todo asegurado se le levanta un informe y se sube a la base de datos nacional con el fin de que sea identificable en cualquier estado del país. Durante el 2012 la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó un total de 35.172 consultas a través de DigiScan. De esta cifra, 15.507 personas han sido identificadas con antecedentes penales, es decir, un 44% de las consultas a través de este sistema ha servido para reconocer el historial delictivo de los que son asegurados. En lo que va el año llevamos un total de 18.766 consultas hechas a través de estos sistemas informáticos, de los cuales hemos identificado a 9.928 personas. De igual forma, esto nos ha ayudado a identificar 144 órdenes de aprehensión pendientes. Aseguró que el margen de error de este sistema es mínimo. Sí puede llegar a tener un margen de error, esto fuera el error humano de a lo mejor alguien que no haga bien la captura, sin embargo ellos cuentan con protocolos de supervisión para que toda la información que se está capturando en el sistema sea fidedigna y la más adecuada para el uso policial. Una vez que le vota algo, de igual forma se comunica uno a la Procuraduría Estatal o Federal que lleve el caso donde se levantó la denuncia para corroborar de que sea él y se turne a ellos para que ellos ya hagan el trabajo que tiene que ser de corroborar de que en verdad sea la persona. O sea, se trata de cerrar todas las aristas para que sea lo más confiable posible. Con información de Saúl Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacronica.com ¡Gracias!